Arremeto Buscándote entre mis recuerdos Pensaba que nada era cierto Mientras en mi sueño Siento tu mirada y al verte reflejada No sé qué hacer, apuro tracada Vuelvo a las andadas y no me importa nada Joderme bien Vuelvo a ser el preso de tu palabra Sigo derramando mis... Un día tras otro al despertar Ya con este juego la última carta Tengo ganas de enloquecer No es para mí el camino de vuelta hacia atrás Arremeto Sin miedo a quedar en el suelo Pensando en la vida que quiero Salgo de mis sueños Vengo de bajada, le pego otra patada a mi ser Daré cuarenta puñaladas Vuelvo a las andadas y no me importa nada Joderme bien ¿Qué onda más? La subasta se termina Condenado a la heroína Está bailando sin control ¿Qué onda más? La subasta se termina Y durmiendo vamos sin honor Tu sancelado te abasto Paso nueces con el rabo Me cago en tu puta madre Yo te lago las heridas Y me laventura mía Paso nueces con el rabo Me cago en tu puta madre Acaricio tu sonrisa Vuelvo a ser el preso de tus palabras Sigo derramando mis... Un día tras otro al despertar Saco de este juego la última carta Tengo ganas de lo que hacer Ya es para mí el camino de vueltas y a dos Vuelvo a ser el preso de tus palabras Sigo derramando mi ser Un día tras otro al despertar Un despertar Saco de este juego la última carta Tengo ganas de lo que hacer Caigo el sol que marca el silencio de la soledad Un día tras otro al despertar Un día tras otro al despertar Un día tras otro al despertar